¿Cuál es tu canción favorita? No lo vas a conocer. Es un grupo chileno. Hazme una chance. No te pares frente a mí Con esa mirada tan hiriente Puedo entender estrechestemente Soportar la falta de experiencia Pero no voy a aguantar Estrechés de corazón ¡Muélete! ¡Muélete! ¡No, no, no, no!